Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tras la información general, llega el momento para el deporte en esta casa. Hoy en D8 Flash, atletismo, fútbol, sala, fútbol. Primer día de Menéndez al cargo del Burgos y sobre todo mucho baloncesto. Vamos con el básquet, vamos con nuestra portada. En esta ocasión, Javi Vega se ha quedado con la miel en los labios tras haber sido llamado por el seleccionador en verano y en el mes de noviembre. El madrileño se ha quedado fuera de la última convocatoria de Escariolo. El capitán burgalés es consciente de que su rendimiento dista mucho de su mejor momento y aboga por trabajar para que el sueño del combinado nacional se repita en un futuro. Mientras, siguen entrenando, trabajando, de cara a no perder ritmo. Para la vuelta de la competición, el próximo fin de semana contra el Real Madrid. Antes jugarán un amistoso el viernes. Todavía el rival está por decidir. Javi Vega formó parte de la selección nacional en la ventana FIBA del mes de noviembre. No llegó a debutar. En esta nueva citación de la EÑE, el ala pivot madrileño se ha quedado a las puertas. Lo asume con normalidad. Hay que ser realistas. También cuando fui, fue un premio. Así me lo tomé. Y bueno, evidentemente, si se puede volver, todo el mundo quiere ir. Pero bueno, yo creo que es normal la ausencia en esta. Y fui por echar una mano en las otras y me quedo con esa experiencia que viví. Su primer contacto con el combinado español fue en verano. Una fecha, el 14 de julio, que el jugador fue en la breño no olvidará jamás. La de verano fue toda una sorpresa. Además, se juntó el mismo día, se juntó el ascenso nuestro con la convocatoria. Y ese 14 de julio, pues no lo olvidaré en mi vida. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Y luego, bueno, luego en temporada es como que parece más seria, ¿no? Porque encima con partido oficial y demás, pues bueno, el compartir, el volver a estar con mi mejor amigo, con Kino Colón, por ejemplo. O el tener tu propia camiseta de la selección y lo que rodea a los medios, todo un poco lo que rodea a todo, pues la verdad que fue una nube y fue un sueño y una experiencia muy, muy bonita que me llevo para siempre. A diferencia de lo que ocurrió en noviembre, el revuelo sobre la no presencia de los jugadores NBA y Euroliga en la lista de Escariolo no ha sido tal. Todo el mundo tenía muchas expectativas en la primera ventana que iba a pasar, si iban a ir Euroligas o no, si de verdad se iba a pegar un golpe sobre la mesa con este tema o no. Y ahora, pues bueno, se ha juntado que ganamos, que son las segundas, que ha habido Copa del Rey, que hubo lo de la huelga, entonces ha habido distracciones varias como para no centrarse tanto a lo mejor en la lista o en estos partidos. El capitán Azulón está plenamente convencido de que sus compañeros podrán lograr dos nuevas victorias que les acerquen al objetivo. Preparando esos choques con España está Sebas Saiz. El pivot madrileño ya se ejercita con los otros 15 jugadores convocados por Sergio Escariolo para disputar los dos encuentros correspondientes a las ventanas FIBA. Después de trabajar en Guadalajara, la selección viajará a Minsk para medirse a Bielorrusia el próximo viernes. Después se emprenderá el viaje de vuelta a nuestro país para afrontar el segundo encuentro. Será en Zaragoza contra Montenegro. Del básquet al fútbol, el nuevo Burgos de Alejandro Menéndez ya ha comenzado a rodar. El asturiano ha dirigido por primera vez a los que son sus nuevos púpilos hasta el final de temporada y ha mostrado unas ideas muy claras. Dominio del partido a partir de la posesión y un juego ofensivo buscando siempre la meta contraria. El Burgos de Alejandro Menéndez ya ha echado a andar. El asturiano ha dirigido su primera sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Universidad Isabel I de Castañares. La presencia del nuevo técnico hace que todos los futbolistas quieran demostrarle que se merecen ser titulares. Siempre pasa cuando viene alguien nuevo, el jugador se activa un poco más de lo que está y intenta demostrar lo que vale. Porque al final es así, cada uno tiene que luchar por lo suyo y demostrar al entrenador que tiene que confiar en él. O sea, que el equipo cada uno mira por sí y va a muerte. La idea futbolística de Menéndez es bastante clara. Apuesta por jugar bien el balón y buscar sin especular la portería adversaria para conseguir la victoria. Una filosofía a la que el equipo se tiene que adaptar rápidamente. Cada entrenador, como se dice, tiene su librillo. Al final tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a lo que él quiere. Que bueno, que quizás sea eso de intentar elaborar un poco más lo que es la fase de ataque. Y a partir de ahí nosotros adaptarnos lo antes posible. Le llevamos un día que es hoy y intentar acoplarnos a él, a lo que él quiere y ya está. Y el equipo, pues yo creo que está capacitado para eso. La primera prueba de fuego será el domingo en el plantío ante el Arenas de Guecho. Y el Miranda se ha regresado hoy a los entrenamientos con la mente puesta en el importante choque del domingo en Baracaldo. Las entradas para el encuentro ya están a la venta en la tienda oficial del Club Rojillo. Los billetes tendrán un coste de 15 euros para adultos y 3 euros para niños y jóvenes de hasta 14 años. Se podrán adquirir hasta el viernes. Recordamos que el horario del choque es algo especial ya que se jugará a las 12 del mediodía. En otro orden de cosas ya se ha confirmado que el derbi que medirá al Burgos y al Club Deportivo Mirandés se disputará el día 11 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Del fútbol 11 al fútbol sala, el Big Mafontecha Juventud del Círculo disputará este fin de semana su segundo partido consecutivo como local. Llegará al pabellón del Círculo el Calatayud. Los zaragozanos son un rival directo de los verdes y blancos a los que aventajan en un puesto y cuatro puntos en la pelea por evitar los puestos de descenso. Los destacan por un estilo de juego basado en dejar el dominio del balón a su rival, una defensa muy cerrada y una enorme velocidad en sus salidas a la contra. Peligro. Es todo lo contrario a Círvana. Es el antídoto en ese aspecto porque es un equipo que se cierra atrás. En el partido de ida empatamos pero nos creó muchos problemas porque no sabíamos atacar ese tipo de defensa. Bueno, estamos en casa, va a ser un partido distinto y yo creo que ahora mismo nosotros estamos mejor de lo que estábamos cuando fuimos allí y jugamos con el factor de la pista y el factor de público que creo que es importante. La paciencia y luego ser inteligentes en no tener pérdidas de balón porque es lo que están buscando ellos salir a la contra. Tiene una de las mejores contras de la categoría y su juego está basado en eso, un poco en la estrategia pero sobre todo en la contra, en robar balones. Entonces, tener paciencia como bien dices pero sobre todo no tener pérdidas en zonas peligrosas que nos puedan provocar esas contras que a tanto le gusta a ellos hacer. Jordi y Joel Aubeso afrontaron el pasado fin de semana el reto de la Pucu y Goera y lo hicieron con un rotundo éxito. Joel consiguió la victoria en el kilómetro vertical y segunda plaza en la prueba en línea mientras que su padre se impuso en veteranos. Pues ya estamos aquí, con que torre a Zaramillo. Cuatro chirimiri se están cayendo. Esto ha parecido un poco película de ocho apellidos vascos. Saliendo de Burgos, sol, 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 entramos en Euskadi, Euskal Herria, los cuatro chirimiri. Jordi en la siesta y yo por los dorsales, ofreciendo de gregario el equipo. El team Gas Aubeso está acogido, jefe de fila Jordi y aquí de gregario pillando los dorsales. Mañana cambiará, ¿eh? Ahí va Jordi, suerte. Venimos de abajo. De abajo, mira a la gente como sube. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atomín! tercero contento pero lo mismo que siempre segundo tres años seguidos y nada que la poco no me moriré sin ganarla así que ahí dejo eso vamos con la aventura de la familia uveso en tierras vascas nos despedimos mañana regresamos a la misma hora con más deportes sean buenos y para no perder las buenas costumbres les dejamos con nuestro flash del día sí